Oye, muy chingada. ¿Qué pasa? No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es una tienda? Y yo tengo que pagar por 10 euros, 9 euros. ¿Has visto la mujer? ¿Es una tienda? 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 ¿No? ¿Tiene que pagar por 10 euros? ¿No? ¿Es una tienda? ¿Es una tienda? ¿No? ¿No? ¿Es una tienda? ¿No? 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 Porque nadie ha dicho, es curiosa y muy guapa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.